HEX4, la condición del Challenge Mod, es que van a aparecer dos rampas, de estas que sueltan piedras, en estas posiciones de acá del medio. Sinceramente no tengo ni idea de qué hacen esas rampas ahí, o sea, no entiendo la lógica de que el Challenge Mod sea esto, porque es que no pasan los enemigos por la mitad y, por lo tanto, no pones operadores en la mitad. No tiene nada de sentido, pero bueno, en fin, ahí está. La cuestión es, este es el squad con el cual me he pasado el modo normal. Lo importante es esta Shenhalter con la tercera skill, lo mejor que la tengan o lo mejor que la consigan del soporte. Un Flagger, un Vanguard normal, un tanque de Healing, un Caster, que mi recomendación es que sea un Caster Droner, pero que sepan que mejor que una Yera o que una Click, pues está COV o está Ape Hala para el trabajo, ¿no? Y si tienen la Golden Globe, pues muchísimo mejor, pero bueno, cualquiera de ese tipo, Caster Droner o COV o Ape Hala, ¿no? Nos vamos a traer nuestro mejor tirador, dos Healers, mi recomendación es que sea una Lancet, uno de los dos Healers y dos Guards cualquiera. Bien, ahora, para el Challenge Mod esto no me da, no es daño suficiente porque mis operadores están en Elite 1, ¿no? Y el mapa está en Elite 2 nivel 40, ya nivel 50. Por lo general siempre hay un salto bastante grande de dificultad en el mapa 4. Entonces simplemente lo que voy a hacer es, pues, subir costes, ¿no? Y nos traemos un Guard de Artes o algo de daño de Artes. Mira, esta Flagge puede ser perfecta, ya que este Caster Droner, como está en Elite 1, no alcanza a matar a los enemigos. Es... A ver, lo tengo clarísimo de que no los va a matar, pero bueno, vamos con esto. Ok, entonces, Flagger nada más empezar en esta casilla de acá. Seguiré ahora el Vanguard. Esquil de Flagger. Nuestro Sniper en esta casilla de acá viendo hacia abajo. Y ahora pondríamos... Bueno, espérate. Primero vamos a poner al mejor Guard que tengamos en esta casilla de acá viendo hacia abajo. Esquil de Flagger. Segundo Guard en esta casilla de acá viendo hacia abajo. Healer viendo hacia arriba. Esquil de Flagger. Y ahora pondríamos al tanque de Killing en esta casilla de acá. Esquil de Flagger ponemos a Shen en esta de acá viendo hacia arriba. Y a Lancet yendo hacia ese tanque de Killing. Vamos a ir poniendo tablas en esta de acá. Y una vez que se muera ese enemigo, pues... Teneríamos de ir activando la skill de Shen. Ya podemos retirar la Lancet. Y vamos a retirar este Vanguard de acá y vamos a poner a nuestro caster viniendo hacia la izquierda. En caso de que se junten dos enemigos de estos, tienen que activar las skills de los Wards. Y ahora acá lo único que tenemos que hacer es simplemente ir activando la estatua. Nada más. Salen los primeros dos enemigos de los chetados, de los hinchabolas. Vamos a activar acá las skills del Ward. Comenzan a juntar. Está todo acá. Y en cuanto se mueran los dos, quitamos la skill de Shen. Bien, sale ahora la oleada grande. Vamos a activar la skill de este caster para que le pegue a este enemigo de acá abajo. Y activamos la skill de Shen. Si ustedes tienen un caster en Elite 2, entonces el daño debería de bastar y desorar. Pero en mi caso no da. Entonces voy a retirar a esta Shen. Y vamos a poner ese operador de artes para que ayude ahí al caster a matar a ese enemigo. Listo, lo matamos. Ponemos acá la estatua. Vamos a ir activando ahora las skills de este Ward porque se van a juntar. Y de este también. Y ya estaría facilito y sencillito. ¡Suscríbete al canal!